Nosotros somos los de Mequer Si te quedas Nosotros éramos los que Quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que De postre girábamos la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron cientos Y los que hicimos de una esquina Un recuerdo eterno Nosotros somos los que Supicábamos que está Y el mundo entero Sobreviviremos Que hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo Que tú y yo hemos compartido Para dime que no Perdemos los dos Y te vas Y a que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas A que hago que recuerdes Y aprendas a olvidar Y a que no me dejas Y a que no me dejas A que hago que se caigan Las murallas de tu pena A que te ves y te entregas Que ni siquiera te des cuenta Si quieres A que no me dejas Corazón Corazón Nosotros seremos Los que tú quieres Que seamos Yo soy La que te da la gana Échamelo todo en cara También soy La que te acaricia En la mañana Yo soy La que te ama Que te da las ganas Y desganas Yo soy La que te cuenta Las pestañas Yo soy La que te arroba Cuando estás dormido Y te quedas helado Yo soy La que Narega Contra el viento Ahora dime Que nos Perdemos los dos Y te vas Pero a que no me dejas A que te enamore Una vez más Antes de que llegues A la puerta A que no A que no me dejas A que hago que recuerdes Y aprendas a olvidar Y a que no me dejas A que hago que se caiga En las playas De tu pena A que te beso Y te entregas Si Si que no te des cuenta No importa Porque ya hemos perdido Los dos Y a que no me dejas A que te enamore Una vez más Antes de que llegues A la puerta A que no A que no me dejas A que no me dejas No importa Porque ya hemos Perdido Los dos Y a que no me dejas A que hago que se caiga La playa De tu pena A que te beso Y te entregas Si ni siquiera Te des cuenta Si quieres Apostamos Corazón Corazón A que no me sueñes Te lo digo Cuarenta y tres veces A que no me sueñes A que te beso Y te entregas Que tú no puedes Olvidar Corazón Pero es que eso es así A que no me dejas A que aunque tú quieres Mira niño No me dejas Porque tenemos recuerdos Para olvidar las penas Si quieres Apostamos Corazón A que no me dejas No me dejas No me dejas No me dejas Gracias.